Bueno, ya sabéis que cada año alguien importante del pueblo es el encargado de lanzar el chupinazo. Queda tan poco que ya viene por aquí. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a la concejala de Euskera, Juventud, Fiestas, Beatriz Gavid, y a nuestro chupinero del año, Jesús Cimarro. ¡Chao, verón! ¡Arancha al león! ¡En mutarras! ¿Estáis preparados para divertiros? ¡Sí! ¿Queréis jovenla? ¡Sí! ¿Queréis marcha? ¡Sí! ¡Vuelvamos a huella! ¡Sí! ¡Aupa Santiswa! ¡Aupa Gora Hermua! ¡A disfrutar de las fiestas! ¡Sí! ¡A beber con moderación y a disfrutar de las fiestas! ¡Gora Hermua! ¿Dónde es el recato? ¡Arcati! ¿Dónde es el recato? ¡Sí! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!